La historia casi cinematográfica de Vicky Witte, una guardia de seguridad que trabajaba en la cárcel en la que Kasey Witte estaba preso, pagando una condena por homicidio, parece sacada de una película, pero su final no fue feliz. La policía de Estados Unidos arrestó el lunes, en el estado de Indiana al fugitivo, un preso extremadamente peligroso, pero ese operativo finalmente produjo la muerte de la agente penitenciaria que lo ayudó a evadirse a finales de abril, en medio de una tórrida historia de amor. Las autoridades del condado de Vanderburg confirmaron la noche del lunes que investigan la muerte de Vicky Witte, y está prevista una autopsia el martes por la tarde, agregaron las autoridades en un comunicado. Vicky Witte y Kasey Witte, quienes estarían unidos sentimentalmente, fueron interceptados por la policía tras diez días de persecución, lo que llamó la atención de medios estadounidenses. La pareja se movía en una camioneta Pick-up Ford por la aglomeración de Evansville, en el corazón del Midwest, cuando la policía empezó a perseguirlos, indicó el sheriff Rick Singleton, encargado de coordinar la búsqueda de los fugitivos. Por su parte, el sheriff del condado de Vanderburg, Dave Wetting, dijo a CNN que la mujer se disparó a sí misma y estaba gravemente herida. Añadió también que durante la persecución, el Pick-up se accidentó y Kasey Witte se entregó. La persecución duró diez días después del escape de la cárcel de Alabama de Witte, mientras los fugitivos recorrían cientos de kilómetros y al menos cuatro estados. Vicky Witte, de 56 años, y Kasey Witte, de 38, comparten apellido, pero no están emparentados. El 29 de abril, el detenido salió de prisión bajo la supervisión de Vicky, quien afirmó a sus compañeros que lo iba a llevar al tribunal para una evaluación psicológica y después ella iría al médico. En medio de la investigación por esta fuga se conoció que esta cita nunca existió y que sólo fue utilizada como una excusa para escapar del penal. Los fugitivos suscitaron interés debido a los enormes contrastes. Ella, una agente penitenciaria con una trayectoria profesional modélica y él, un delincuente reincidente que mide más de dos metros. Hoy hemos puesto fuera a un hombre muy peligroso, declaró Singleton. Sus hombres se beneficiaron de un aviso sobre la presencia de la pareja en el estado de Indiana y de imágenes de videovigilancia de una estación de lavado de autos en donde se veía la camioneta Ford de los fugitivos. La evasión, que parecía sacada de un libreto de película, se había llevado a cabo el 29 de abril, día en que la agente dejaba de trabajar para jubilarse. Un video mostró a la funcionaria escoltar al detenido, atado de pies y manos, hasta un vehículo de policía, y sacarlo de prisión bajo el pretexto de una supuesta evaluación psicológica en el tribunal. La mujer, descrita por el fiscal del condado como la persona más confiable de la prisión, lo transfirió a otro carro de sustitución en el estacionamiento de un centro comercial cercano. Investigadores supieron que la mujer vendió su casa semanas antes de la fuga y retiró 90 mil dólares en efectivo en varios bancos. Si te gustó el video suscríbete, dale like y deja un comentario. Gracias por ver el video.